Ella quiere guarachita, no le ponga reggaetón, ella quiere guarachita Muchachos, el calor es infernal La previa santiagueña, volumen 9 La única, la verdadera, la original Y que se escuche fuerte el zaputay Muchacho, el Vendo Muchachos, el V Whenever Vamos a darle a esto Yo voy a poner a todas las tazas planeta El pobre galpa Ven pa' que baile, la zorra, la coqueta y las infieles Ven pa' que baile, ven pa' que baile Ven pa' que baile, 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 baile Y ahora quedamos lenguos, a mi me pasaron los palcetes Me hacía una vida tuarta, de mi me arrepagosa Y el rengo bailaba, me aljote, vestido con el maquino Cargazo con mi gote, como a eso En la madrugada, me estaba en un picado Que vengo el policario y agarrando las botas Y el joven, y se lo dijo, bote, le dijo, venga A dónde está, él me empezó pa' bailar Pero dije que yo te lo daba Cuando me la acabaste, me íbate a jugar Vení pa' acá, nos di pa' le A ver si usted se quédame, que ríe la mente es en el La previa santiagueña Volumen 9 DJ Nike Y ella le gusta este, este, este Échale salir, se fue Este, este, este Échale salir, se fue ¡Hagan todos a bailar! La cadena le brilló en lo oscuro Vuela pa' cara fumándose un culo Tiene cara que en la cama te da duro Duro, duro, duro La cadena le brilló en lo oscuro Vuela pa' cara fumándose un culo Tiene cara que en la cama te da duro Udona, utona, utona Tanto roma Yo lo que quiero es que me haces Quedado un latigazo Quedado un latigazo Que me azote Ya quiero ser cosita Que me ponga bellaquita Voy a escabiarme tu agua bendita Hagamos que se repita Quiero que comas mi galletita La que puede, puede y la que no critica Llevo una enamorada, llevo tu cachorra Pa' robarte besos, yo soy la machorra El pelo dos colores como toda la zorra Me quedo en tus camitas y tengo pachorra Putona, 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 putona Tanto roma Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Suelta pa' la botella Voy a lluvia de mujer Vamos arriba a la que está soltera Quedado un latigazo Que se lo baile contra la pared La que está soltera Quedado un latigazo Que se lo baile contra la pared DJ Hielo DJ Nike DJ Nike Te enojarlo, tú se espérate, te enojarlo Epique tu cara es un bate pa' un aire bueno Epique tu cara es un bate, tú y la te Epique tu cara es un bate, tú y la te Yo voy a poner a todas las tazas pa' el carro ¡Quien suene Nike! Epique tu cara es un bate, tú y la te Epique tu mascote en TV En Uemes En Ucs, en Ucs, en Ucs que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Bunda, bunda, México bunda, 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 México bunda, 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 México bunda. El DJ explotando cabina, ya retumbo a corte la bocina, se prepara la pópula fina, la que rompe el... La parma argentina, mueve para cualquiera, si el cocodrilo duerme que sea chupa y visera, la moto siempre en cunga, ya la deje en primera, los perros están forreando en una sola rueda, moto, poca, gafa y chomba de gira. Día entero, estamos a todo ritmo con mi compañero, moto con caca, gafa y chomba de gira el día entero, estamos a todo ritmo con mis Systemастes. Estamos a todo ritmo con el poner perreo, moto con caca, gafa y chomba de gira el día entero, estamos a todo ritmo con tus compañeros. La previa santiagueña UF DJ Nike El DJ Zilu Adicional de a tolo rin Tolo rin To, to, to Trá, 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 trá Trá, 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 trá ¡Suscríbete al canal! Arranco con un tiki, tiki, tiki Arranco con un tiki, tiki, tiki Arranco con un tiki, tiki, tiki Arranco con un tiki con un par de lobas Tu guacha te echa el paso cuando escuchas no vas Siempre por mi la caca, con los congelos con moda Por otra misma bala mover si te robas Te robas, te robas, te robas This is the remix Se fula el duto me pide que la llegue a por raccoy Para el cruce en el ángel solo para borrar Se fula el duto me pide que la llegue a por raccoy Se fula el duto me pide que la llegue a por raccoy Ey! Tenga grado hace calor, la temperatura hace que saquen el motor Lavadita en las mechas y ella quiere salir dos Los pibes de las motos me preguntan donde estoy Prende la motora, lo guardo en la zona Los cortes detonan son una ronda tan Ando a mi moro y ella viene sola porque esta desmoda Quieres puta que ha 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 Puta que ha Ponerte en la puta nera Cuidame lo que tengo en la billetera Quieres cogo yo por la road con tijetas Dale, dale, dale Ella me pide un funky, ay, ay, con PR lo mueve, ay, ay, que el chico le molesta, ay, ay, si el verano se presta Salgo a la calle con la meca, no tengo papeles pero ninguno sospecha, me mando una fútbol que son puras de cosecha Y hago una patente y no tengo una multa hecha En el ultrapi estamos tirando fallas, no estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que regamos de Jack, quiere estar borracha, se pone en PR y ella se agacha Hace calor, capa y va a la costa y la costa el short, suena a 30 grato, hay gelo y alcohol La playa más linda a mi se me acercó, duro por corte y que las marchas se reporten Este verano te apagas sonar, con PR en Argentina todos a bailar Y con los pibes de las motos te vas a escapar, y si la gorra a mi me sigue no voy a parar Sube la temperatura, 4.20 y sigue la locura, un bora y un vento planteado a altura Los zorros me buscan porque ando ilegal, estoy tranquilo porque esto es normal Tengo los papeles pero para armar, si tiras y ganas me voy a escapar Ok Lo previo es Santiago Iña, volumen 9 Si te preguntara como fue Más conmigo Y toda la mano arriba, la mano arriba, yo quiero ver Toda la mano arriba, la mano arriba, yo quiero ver El grito de las chicas No me busques más, te tienes que ir, hazlo de una vez DJ Nike Quizás que los sueños azules son y serán Ya lo hemos hablado Si sabes que puedo caer, porque me sigues buscando Tengo claro que el proceso va a ser largo En un par, todas mis piezas yo me encargo Ella también El hombre que te conociste un día, otro es DJ Nike La Previa Santiago Iña, volumen 9 ¿Dónde están los ojos del viento? Para que le muestre todo mi lamento Hay alguien en tu vida que está transformando Con engaños y mentiras Con engaños y mentiras Todo el mundo está caliente Todo está caliente Todo el mundo está caliente Está caliente Está caliente No me alcance para la vida Para agradecerte lo que haces por mí Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez La Previa Santiago Iña, volumen 9 Quedó vacil Quedó vacil Y dónde están las palmas Y dónde están las palmas Los sonidos, no me apal No me apal Es que yo quisiera saber Con quien cuesta hasta ahora Solo quisiera tener No se entrega por punto que me molesta Y hasta no te barrichas algunas cosas No se entrega como antes de distinta La Previa Santiago Iña, volumen 9 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 Gracias. 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 Gracias.